¡Suscríbete al canal! Yo digo, he abierto esto algo por algo Y es que quiero darle a la flauta negra Ahí está, bien Y ahora ya sí puedo continuar Vale, para que salgan menos Pokémon salvajes A ver, vamos por aquí Por aquí arriba que hay ¡Ojeto! ¿Quieres? Y... Vale, un Eter, no está mal No está mal un Eter, ¿eh? A ver, vamos, seguimos Por aquí que hay Vamos, 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 vamos Está guay lo de la flauta negra Ha sido un era cierto el comprarla, ¿eh? Porque me salen pocos Pokémon Aunque eso no quiere decir que no salgan Aquí tenemos uno de los que nos ha salido ¡Uh! ¡El Sneasel! A ver, voy a intentar capturarlo Eh... ¡Furia Dragón! Creo que me lo cargo Mordisco, a ver A ver si no me lo cargo con mordisco Vale, vale, aguanta mordisco Ataque rápido Vamos Otro mordisco Vale, vamos a atroparlo Eh... ¡Venga! Mochila Mochila Vamos a poner que este si lo quiero Vale, Pokéball Venga Se ha escapado ¡Ah! Maldita sea Vale, nos ha debilitado Nos ha debilitado el Pokémon Eh... ¿Quieres cambiar de Pokémon? Sí Y... Vale Que aguante Que aguante Que aguante Que aguante Sabu tiene que aguantar Vale Eh... Venga, vamos a intentar atraparlo Seguimos con otra Pokéball No fastidies Es que no hace ni un intento A ver, voy a lanzarle la Super Bowl Y ya está A ver qué pasa Super Bowl ¡Uuuh! No quiere Cuidado que este nos va a liar, eh Me la va a liar Super Bowl No se quiere atrapar ¿Va a debilitarme a los Pokémon? ¿O cómo va esto? A ver Mochila Venga La Super Bowl la quiere Sé yo que quiere con la Super Bowl ¡Ahí está! Bien, 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 bien Madre mía Madre mía Vale ¿Quieres ponerle un mote a tu Sneasel? Sí, claro que quiero ponerle un mote A ver ¿Cuál le toca a Zelda? Vale, le toca a Zelda Bien Eh... Minúsculas Vale, 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 vale Y... Zelda Vale Bien Y, 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 y Y correcto Vale Zelda que se viene con nosotros Vale, antes de que se me olvide Quiero mandar saludos Que me pidieron que he saludado A Lefergamer Un saludo para ti Y... ¿Ese tío lucha? No sé Pero estoy viendo que hay un objeto aquí A ver... Vale, ahí está Super Poción Queñera Vale Y... A ver A ver, a ver, a ver Porque me nos han debilitado a Hydra Me... Me voy a poner a Marvy de principio O a Sao Me voy a poner a Marvy Me voy a poner a Marvy De principio Ahí está Y... Voy a hablar con este tío A ver qué pasa Va, me salva como salvaje Espérate que ahora es más interesante Ahora a lo mejor es más interesante el Pokémon No Es... A ver Le damos a huir Y ya está A ver, venga A ver, voy a hablar con este tío Los hombres de verdad no sienten frío ni calor Vale, venga Vamos a ver qué tiene A ver, a ver, a ver A ver qué es lo que tiene Vale, Nagini Estos tienen nombre Así que creo que puedo robarlo Lo que pasa es que no tengo sitio en el equipo A ver, mordisco Vale, no tengo sitio en el equipo Lo que no sé entonces si voy a poder Atraparlo o no, eh Vale, a ver Nagini Mordisco Vale, vuelvo a hacer pulimiento Vale, ya está Nagini debilitado Bien Adonis No sé quién es Vale, 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 vale Uf A ver, mordisco cuánto le quita Vale Punta pie La que me ha liado con el puntapié Cuidado, eh Cuidado la que me ha liado con el puntapié Vamos, Shadow Ay, estoy pastando las piedras Malditas Colmillo Itnio Oh, vale Colmillo Itnio Vale, 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 vale Esto es malo, eh Esto es malo A ver, vamos con Dama Vale, Dama, Dama Eres más rápido Ataque ala Soy más rápido Menos mal Adonis debilitado Vale, Adonis debilitado Vale, bien, Dama, bien Vale, nivel 16 Madre, como está subiendo Nivel 17 Como ha subido Dama de niveles Por favor A ver Tiene nombres Así que seguro que puedo robarlos La cosa es que no tengo sitio en el equipo ¿Qué Pokémon quieres robar? A ver, me voy a llevar a macho No tiene sitio para este Pokémon Vale, tengo que hacer hueco Vale, no puedo robarlos hasta que tengamos huecos Uuuh Eso es interesante saberlo Vale, vuelvo al lado Genial Porque eso quiere decir que desde aquí podré A ver Muy buenas, chicos Mi nombre es Zorro Y vendo ganzúas ¿No sabes qué es una ganzúa? Yo te lo explicaré Vale, vamos Quita de en medio esa bandija Vale, se larga Esto es una puerta Como bien sabrás Y las puertas de las casas Normalmente están cerradas ¿No es así? Esto se debe a que hay mucho delincuente Suelto últimamente Y la gente se asusta Pues bien Con este pequeño aparatejo Podremos entrar en las casas Cuyas puertas están cerradas Por supuesto Sin hacer ruido Para no molestar a los inquilinos Ni alertar a las fuerzas Y cuerpos de seguridad del estado Para no darles trabajo innecesario Ya que, por supuesto Solo vamos A comprobar que esté todo en orden En la casa en la que queramos entrar Como última punta Las ganzúas son de un solo uso Y debes emplearlas Cada vez que quieras acceder a una casa Sin importar si ya has entrado antes Bueno, ahora que ya sabes Para qué sirven las ganzúas ¿Qué te parece si pruebas Con esta puerta de aquí? Bueno, vamos a ver Me da una ganzúa Vale, la bolsilla Objetos Una ganzúa son 100 Muchas gracias Vale Cuando quieras más ganzúas Puedes encontrarme En todas las ciudades de Kanjo En las guaridas del Team Rocket Que como puede estar En varios sitios a la vez Es un secreto Vale, vale, vale A ver Bueno, bueno Se larga Vale Tengo que comprar una ganzúa Cada vez que quiera entrar Porque cada vez que la utilice Se deshace Vamos a entrar A ver qué hay aquí Vale, usamos la ganzúa Vale, bien A ver, hay un objeto Wow, casco dentado Bien Vale Ponemos casco dentado A ver, casco dentado Sería interesante ya dárselo a un Pokémon A ver, mochila Casco dentado Se lo damos Aquí le damos el casco dentado Uf Vale, se lo voy a dar a Hidra Vale, bien Vale, vale Vámonos Vámonos Voy a curar Y voy a robar al Pokémon Voy a robar Pokémon Así es que venga A ver, dónde está Tiene que haber alguno Por aquí, ¿no? Vale, por aquí abajo Por aquí no hay A ver, dónde Narices Ahí hay uno Vale, voy a curar Dejar un Pokémon en el PC Y vamos a robar Pokémon A ver Vale Bien, bien, bien Cúrame, cúrame, cúrame Vale, perfecto Estamos curados Venga Vamos Un poco más rápido Date más vidilla Vale, venga ¿Quién dejamos en el equipo mientras? No lo sé No sé a quién dejar mientras en el equipo Vale, a ver ¿Quién dejamos mientras en el equipo? Para ir a por ese macho A ver Bien, 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 bien PC de alguien Vale Y Organizar cajas Sacar Pokémon Depositar Nos vemos No hay mover Pokémon A ver, bueno Depositar Pokémon entonces Vale, creo que voy a dejar la celda por ahora A ver Depositar En caja 1 Vale Y fuera Vale, vámonos Voy a ir a robar No sé si robar a Onis o Macho ¿A quién robamos? ¿A quién robamos de los dos? No estoy seguro, eh No estoy seguro a quién quiero robar, la verdad Onis a lo mejor es más... Y es que Macho no sé si evoluciona por niveles O tienen alguna evolución especial, madre Hay una campana ahí también Vale Tengo que inspecionar todo esto A ver qué es A ver Vamos Vale Y a ver ¿Qué Pokémon quieres robar? Vale, voy a robar a Macho Vale Recibimos Un Pokémon de Eufrasio A ver ¿Cómo es? Está guay Está en nivel 20, eh ¿Datos? Bastante, eh Tiene 30 Foco energía Golpecarte Punta pie Una velocidad Ataque a los pies Que reduce la velocidad Del objetivo Vale No está mal No está mal A ver Venga, vámonos Y vamos a inspecionar el pueblo este A ver Qué es lo que tenemos que hacer Porque debería estar Silve por aquí, creo, eh A ver Vale Por ahí no hay nada Voy a bajar aquí A ver Si no se va el letrero Vamos muy lento Ahora Tenemos cosas que hacer En el gran ayuntamiento No podemos perder el tiempo Por aquí Hola Soy una sacerdotisa Periero arceus Y a los ocho nórdicos Y perdono los pecados De los entrenadores Puedo ver en tu mirada Que tienes algo que contarme Confesar pecados A la sacerdad No Si vamos a hacer mal ¿Cómo vamos a confesar pecado? Por favor No me fastidie Vale Cosas que hacer en el ayuntamiento Esta hizo lo mismo A ver Voy por aquí Vale Creo que tengo que ir Al ayuntamiento No sé por qué Tenemos cosas que hacer Vale Que el ayuntamiento A ver Vale Me imagino que el ayuntamiento Será esto Y ayuntamiento Vale A ver No que me paso Que eso es la ventana Vale Entramos por aquí A ver Que hay aquí Hola Aparece un registro De trabajadores Y de visitas El nombre de un tal Robespierre Aparece como la visita actual A ver Hola Pero que preciosidad Tenemos aquí Uy Esto está acosando Esta Oye guapa No tengas la remolona Vas a acabar haciendo Lo que nosotros queramos Uy Se está metiendo con ella A ver Creo que Mionis Quiere conocer A tu cloister Guapa No no Dejadme en paz Ayuda por favor Parece que esos soldados Rocket tienen malas intenciones Con esa chica Detienes a los roques Espérate A ver Somos del team rocket Somos malos Pero A ver Que tipo de maldad No No voy a dejar que le hagan nada O si No se que hacer A ver Somos malos 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 Del todo O Somos como El Jesse James Del team rocket Malvados Pero con nuestro corazoncito Vale Voy a rescatarla Vamos a rescatarla ¿Quién te crees que eres Para interrumpirnos? Te vas a enterar Vale Espérate Que tengo que luchar Contra el team rocket Vale A lo mejor he metido la pata Y no había que luchar Contra ellos Es que no lo se Porque es que Dependiendo de las decisiones Que tomemos Vale Eso tiene uno Koffing Nivel 22 Vale Mordisco Vamos Residuo No me envenenes Vamos Mordisco Vale Koffing debilitado Bien Koffing debilitado Derrotamos Derrotamos al soldado Es que creo que hay que Derrotar a los tres ¿No? Si Hay que derrotar a los tres Vale A ver Siguiente Pokémon ¿Qué tienes? Grimer Vale Mordisco Bien Reducción Cuidado 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 Mordisco Ya empezamos a fallar Ya empieza a fallar Y encima me he envenenado No falles Ah No falles Venga Puedes 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 Mordisco Ahí está Grimer debilitado Pero Marvin va a estar En el siguiente combate Ya no es capaz de seguir Y me queda uno A ver Me queda uno Me queda uno Me queda uno Vale Son todos de tipo Venena Maldita sea Mordisco Casi te lo cargas Casi te lo cargas Marvin Vale Sado Sado Y colmillo Idneo No fastidies He fallado Y me envenena Colmillo Idneo Vale Vale Ya está Bien debilitado Bien Vale Nivel 19 Genial A ver A ver A ver A ver A ver Uff Te vas a meter En un buen lío Macoso Ya nos veremos Las caras Hola Muchas gracias Por salvarme De esos monstruos Vale Tengo que ir a curarme Tengo que ir a curarme La que he liado Creo que a lo mejor No teníamos que haber salvado A la chica No lo sé Pero puede que no Tuviéramos que haber salvado A la chica A ver Que se vaya eso Y voy a curarme No sé A lo mejor He metido la pata Pero vamos Yo creo que esto Sentrá a diferentes tipos De maldad Somos del Team Rocket Vamos a cumplir Sus objetivos Pero no quiere decir Que nos tengamos Que hacer a toda costa A ver A ver Venga Venga Vamos 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 Vale Y bien Venga Con calma Con calma Vale Perfecto Y Venga Ya está Déjame irme Déjame irme Quiero ver Que más pasa En el ayuntamiento ese De principio Ya hemos Salvado Entre comillas Creo A ver Vale Vamos Que se quite el letrero Que si no No puedo correr Vale De todas maneras Tampoco es que podamos Correr mucho Pero bueno Algo Algo Si que podemos correr Vale A ver Voy por aquí Quieto Por aquí Y entramos A ver Vamos a seguir Vale Aquí está la chica Hola Vaya Pero si es dar Muchas gracias Por ayudarme Antes en la cueva Cucho Tome mi dinero Pero no me haga daño Tome mi dinero Pero no me haga daño ¿Qué pasa? ¿Dices lo mismo? Vaya Pero si es dar Siempre es un placer Contar con tu apoyo En las misiones Compañero Vale Es que estos son Como otros tipos De Team Rocket No con los que Los he enfrentado Ahora mismo Basta de chachar Hasta me Todo lo que lleves Encima Estate calladito Y no saldrás herido Vale Tome mi dinero Este siempre Y este también Tome mi dinero Está quieto No lo habléis otra vez con él Vale Vamos a ver Por el otro lado A ver qué hay Vamos 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 Basta de chachar Dame todo lo que lleves Encima Estate calladito Vale Estos dicen lo mismo A ver Hola Bien Y Tampoco dicen lo mismo Vale Vamos a ver Me imagino que será Este de aquí arriba Papeleras Aquí hay algo No A ver Vamos a ver Qué pasa por aquí Vamos a ver Si nos entendemos Viejo Sabemos que tienes Una de las piezas Del reloj Qué reloj Así que me la vas a dar Por las buenas O por las malas Te arranco Los pocos dientes Que te quedan Prefiero morir Antes que decirte Dónde tengo Escondida la pieza Pensaba que el Team Rocket Se había disuelto De una vez por todas Pero habéis vuelto Más fuertes Y más malvados Que nunca El mundo Pokémon No puede seguir Su curso Con vuestra presencia El reloj está roto Y sus piezas dispersas Por la región Como ha de ser En manos de una organización Criminal como la vuestra Solo traería El mayor de los desastres Llámelas Llámeas Ah, llámeas Si has dado, viejo Te voy a mandar Al otro barrio ¿Y tú quién demonios eres? ¿Dar? El jefe me dijo Que vendrías Yo soy Robespierre Un ejecutivo Rocket Yovari nos ha encargado El asalto del pueblo helado Para conseguir Una pieza Del reloj del tiempo ¿Qué? ¿No tienes ni idea De qué es el reloj del tiempo? Pues que sepas Que no estaríamos Buscando las piezas Si no hubieras fallado En tu última misión Más que Agnesia Parece que lo que quieres Es desentenderse De todo este asunto Bueno No me embrollo más Ayúdame a hacer Confesar al viejo Donde ha escondido La dichosa pieza ¿Vale? Ayuda a esa pala Tengo que ayudarlo Porque eso es la misión Del Team Rocket Así que habrá que ayudarlo ¡Alto ahí! ¡Uh! Estáis detenidos En nombre de la ley A mí la ley Me la repa un fin Va Dale, es una lección Dar Vale, encima tengo yo Que luchar contra la policía Bueno, vamos Somos del Team Rocket Y hay que luchar contra la policía Espérate Grawling nivel 23 Mordisco Inversión Encima Vamos Como me haga otra inversión Me la lía Ataca rápido Vale, ya está Bien Vale, bien Bien, bien Bien, bien Perfecto Perfecto Vale, son dos policías Vale, siguiente lucha Vale, tiene un lío Ahí está Vamos Como os he dicho Como antes Va Cuidado con inversión ¡Wow! Esta vez me la he liado Vale Esta vez me la he liado A ver Vamos con Dama Vamos con Dama Y ataque a la Se ha quedado con dos Dama Cuidado que Dama se ha quedado con dos Vale, 18 Vale, bien No está mal No está mal ¡Alto a la autoridad! Uh, ese es Brock A ver, señor Brock Pero si eres tú, Dar Espero que estés aquí para detener a estos malandrines del Team Rocket Porque estás aquí para eso, ¿no? Eh, lo siento No Entonces no tengo más remedio que luchar contra ti, Dar Prepárate Un momento ¿Y ahora quién viene? ¿Qué pasa aquí? Vale, Silver Ahora viene Silver ¿Cómo os atrevéis a empezar la fiesta sin mí? ¡Pero el rojo! Efectivamente, señor líder de gimnasio Sé que llevas persiguiéndome todo este tiempo Pero se te ha acabado la suerte Dar Vamos a hacer el equipo para acabar con este estirado ¡Adelante! ¡Vale! Vale, pero tengo un Pokémon debilitado, que es lo malo Tengo un Pokémon debilitado, que es lo malo Eh, uh, pero... ¡Ah, no! Me lo ha curado ¡Guay! Me lo ha curado ¡Uh! Vale, vale La música está guapa, eh La música del combate, no sé si la estáis escuchando Pero está guapa Bueno, venga, vamos con Mordisco Tirtowa Vale, agilidad Vale, maldita sea que está protegida Vamos con Mordisco otra vez Viento, hielo Bien, eso es lo que hay que hacerle Vale, 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 vale Y ahí está Vale ¡Guau, se lo carga! No, ha aguantado Se lo carga, se lo carga ¡Guau! Es diesel debilitado, maldita sea Vale, es diesel está debilitado Eh... Mordisco Vale, Tirtowa ha debilitado Bien Mordisco y Rock'n'Roll ha debilitado Vale, vamos bien Venga, vamos bien Vamos bien Onis y Archen A ver Eh... Mordisco para Archen Tumba rocas Vale, mientras le ataque a Golbat no paya nada Mordisco Genial Archen debilitado Bien Vale, a ver Mordisco, Onix Trampa rocas ¡Guau, qué poco! ¡Guau! Ese he sido yo, ¿verdad? El segundo he sido yo Vale, ataque a la Mordisco Ya está Onis debilitado Madre mía No nos aguantan No nos aguantan Vale, se ha ido ¿Qué tal se siente al pelear junto al mejor entrenador del mundo? No te preocupes, tú tampoco le has hecho nada mal dar Pero sigo siendo mucho mejor entrenador que tú ¿Podéis dejar vuestras apasionantes conversaciones para otro momento? El viejo está a punto de cantar la tarjeta ¿A que sí? La cueva Kucho La pieza que buscáis se encuentra en la cueva Kucho En lo más profundo de la cueva protegida por un Pokémon guardián Un Pokémon más noble de lo que vosotros seréis nunca Tendréis que derrotarlo para poder acercaros siquiera a la pieza ¿Tanto costaba, viejo? Podía habernoslo contado desde el principio y nos hubiéramos ahorrado todo este escándalo Dar, has trabajado bien Como recompensa te cedo el honor de ir personalmente a esa zona de la cueva Kucho Y recuperar la pieza Espero buenas noticias de tu parte Vale Vale, 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 vale A ver Pues es un alma tan negra como la oscuridad El Pokémon guardián jamás te dejará acercarte al objeto A ver, vale, vamos a ver Eh, va, esto siguen diciendo lo mismo, no me fastidie Oye, chica, que me voy ya, eh Vale, muchas gracias por salvarme esos motos Venga, no pasa nada No pasa nada Es que tampoco hay que hacer... hay que ser tan malos Uh, vale, esto han cambiado todos A ver... hola Pueblo helado siempre ha sido un pueblecito muy calmado No estamos acostumbrados a ataques del Team Rocket Seguida hasta lo que estaba en la puerta de las casas y todo, eh Desde pequeña siempre me ha gustado la nieve Por eso vive un pueblo helado A ver, esta casta que tiene Vale Esa no es la que he salvado antes Hola, Dar Me alegro mucho de verte Le he contado a mi padre lo que hiciste con los roques que me querían forzar Te... ah, espérate, que la iban a forzar No fastidies Yo sé que no le tenían pensado hacer nada bueno Pero no pensaba que fuera eso, eh Te tiene un pedestal ahora mismo He decidido dejar mi puesto de recepcionista en el ayuntamiento por un tiempo No me encuentro preparada mentalmente para volver No sabría cómo agradecértelo, Dar Oh, ya sé Y si le doy un baño a tus Pokémon Seguro que eso los pone muy contentos Cuando quieras que de un baño a alguno de tus Pokémon, avísame ¿Para qué es el baño? Oh, Dar, eres tú El salvador de mi hija, de mi niña Mi hija me lo ha contado todo Tus padres tienen que estar muy orgullosos de tener un hijo como tú Toma esto como muestra de mi más sincero agradecimiento ¡Campana alivio! Vale Vale, 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 vale Vamos a preparar la comida ¿Quieres quedarte? Y el lado del baño ¿Qué narices es? Mucho de verte ¿Quieres que le dé un baño a tus Pokémon? Pues sí Todos se pueden dar un baño Vale, Barbie Vale, le damos un baño a Barbie Y ha pasado algo Listo, tu Pokémon ahora tiene un aspecto fabuloso Y parece mucho más feliz Vale, esto es para darle felicidad Genial No está mal Ya sabemos cómo darle felicidad al Pokémon Vale No sabía que iban a hacer eso los del Team Rocket No lo sabía Menos mal que hemos actuado Los jóvenes de hoy en día ya no respetan nada Mira que entrar y armar este escándalo en el ayuntamiento Malditos Pokécomunistas Aquí es donde estaba la casa cerrada, ¿no? Sí La puerta está cerrada A ver Por eso se ha hablado Vale, hola Dicen que el Team Rocket consigue su presupuesto Para hacer fechorías vendiendo nieve ¿Será por eso o por lo que vinieron a Pueblo Helado? Oye, en la otra ciudad también había un tío con este A ver Mi bebé puede llamarme a cualquier rincón de calle o de un periquete Oye, ¿no será el sistema vuelo como vuelo como transporte? Puede ser que esto sea como el vuelo Bueno, ya veremos, ya veremos Ya veremos, pero yo creo que a lo mejor es así En Pueblo Helado estamos acostumbrados a convivir con los cuchos Pero mucha gente que viene de fuera se extraña de verlos tan tranquilos junto a los humanos A ver, voy a ir por aquí arriba, ¿qué hay? ¡Ey! ¡Ese Pikachu! ¡Un Pikachu con gorro! ¡Oh, oh, oh! Vale Vale, vamos a... Creo que me tengo que curar, ¿no? A ver Ah, no, no, estoy completamente curado del todo A ver, Chona, espérate, ¿qué has cogido, Chona? Eh, objeto Quitar Eh, cura total, muy bien Muy bien cogido, ahí está, perfecto Vale Bueno, creo que vamos a dejar el episodio por aquí Dejamos el episodio por aquí Me he quedado con ganas de ver a esos Pikachu Pero ya iremos, ya iremos en el siguiente episodio Vale, estamos cumpliendo la misión del Team Rocket Aunque vemos que no hay que cumplirla exactamente Tampoco hay que dejar que hagan los del Team Rocket todo lo que quieran A ver esos tres fechores, no Yo los echaba del equipo Yo ya los echaba del equipo Pero bueno Eh, estoy viendo que hay aquí una tía ¿O esto qué es? Eh, por el lado estamos... Vale, 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 vale Es la que hablé antes Que es que está aquí metida Y creí que digo, a lo mejor era un objeto o algo Pero no, 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 no Bueno, ya sabéis Me dejamos por aquí Me dejamos por aquí Bueno, ya sabéis Dejadme like, comentarios Lo que queráis Susos amigados Se lo habéis hecho Para no perderos nada Y espero veros en el siguiente episodio ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA Doncé! ¡Gracias!